que onda mi gente de youtube espero que estén bien en el día de hoy vengo con una guía nueva para el canal y en esta ocasión les enseñaré a conseguir la sala multiusos y la habitación grande para empezar es importante mencionar que la atención de esta sala hay varias maneras de obtenerla pero hoy te enseñaré una de las más sencillas una vez mencionado esto es recomendable tener un escáner una brújula tener el aerodeslizador o el cimo aunque estos dos últimos son opcionales pero si los tenemos es mucho que mejor vamos a tener que ir en dirección desde el tubo de coral hacia unas nubes gigantes que se pueden apreciar o entre sur y suroeste a 1.237 metros desde el tubo de coral una vez llegando a divisar la isla vamos a ir por la parte de abajo hasta encontrar un cuerpo de agua en su interior una vez dentro nos dirigiremos a este túnel hasta salir después subiremos la colina una vez arriba buscaremos unas ruinas por la parte central y escanearemos la sala multiusos si te gustó el vídeo y fue de tu utilidad no dudes en dejar tu like así como tu suscripción tengo una sección dedicada a guías de zonáutica en mi canal por si deseas pasar a revisarla así que sin más que decir por el momento nos vemos en un próximo vídeo hasta luego adiós 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 chau